Hola a todos, soy el Gassinset con un nuevo video, esta vez sobre el anime de las 100 novias, en esta ocasión con las referencias, curiosidades y diferencias del manga que hubo en el episodio 4, ese se tituló, pensé que solo era un momento de coqueteo, y adapta en su totalidad los capítulos 4 y 5 del manga, estos se llamaban respectivamente, pensé que solo era un capítulo de coqueteo, y con la verdad viene un capítulo con más coqueteo, a partir de aquí los episodios adaptan dos capítulos completos del manga, debido a que después de los primeros 3, los capítulos dejaron de ser largos, además con ese episodio se da por concluido la adaptación del tomo 1 del manga, el episodio comienza con Rentano presentado a Shizuka al resto de las novias, donde veremos por primera vez, como una nueva novia convive con las demás, la primera escena nueva surge antes de que Shizuka se presente, aquí se vio a Hakare y Karane pensando que clase de Shika será, el gato del episodio 2 hace su aparición nuevamente, y se le vio varias veces en el episodio, en el manga está ausente en estos capítulos, al poco rato hay un cambio en el orden de los acontecimientos, en el anime Rentano le explica a Shizuka que agregó el segundo libro a su teléfono, y después explica cómo se comunica ella rompida la puerta pared en el proceso, en el manga Rentano explica primero cómo se comunica a Shizuka, y después que actualizó su teléfono con el nuevo libro, en los subtítulos en español Rentano menciona que le envió un segundo libro, pero omitieron que el segundo libro es el segundo tomo de su serie favorita, en el anime Hakari le pregunta a Shizuka si está interesada en besar, mientras que en el manga Retro es quien hace la pregunta, una serie eliminada es cuando se ven a los cuatro calmados antes de las escenas caóticas de Hakari y Karane, Hakari le da de comer unas salchichas en forma de pulpo, quizás por la influencia del episodio pasado donde vieron comida con forma de animales, como curiosidad la expresión de la salchicha cambia, cuando Hakari se le enseña a Rentano se le ve con una expresión neutral, pero cuando entra en la boca se le vio con los ojos cerrados, como si tuviera vida, en el caso de Karane parece que le dio de comer Karage, un platillo de carne o pollo freído en aceite, que supongo que se lo dio porque es un juego de palabras de su nombre Karane, cuando le dan de comer a Rentano, ese dice un diálogo que no se le entiende por tener la boca llena, por lo que los subtítulos cambian radicalmente cada idioma, por ejemplo en ambas versiones del español dice que se lo buscó, cosa que no tiene sentido con la situación, en la versión en inglés dice que tiene un pastel, como un intento de detenerlas diciendo que ella tiene comida, pero usó más la interpretación de los franceses, aquí dice que no es una piñata, esa escena en el manga, Rentano cuestiona si acaso es el príncipe Shotoku del mundo gourmet, el príncipe que menciona es una figura política respetuosa de la cultura japonesa, mientras que el mundo gourmet parece ser referencia a Toriko, un manga anime centrado en comida, donde hay un mundo llamado gourmet, donde se consiguen ingredientes de alta calidad para la cocina, en pocas palabras, el diálogo tiene una referencia demasiado japonesa para atenderla, por lo que me pareció bien que lo cambiaran, se lladeó a una escena donde Shizuka se queda tranquila comiendo, pese al caos del dúo de chicas, se eliminó a una escena donde se veía a Rentano, investigando sobre varios temas de conversación por la noche, para que se llevaran bien, parece que fue eliminado porque en el anime, da la impresión de que este episodio ocurre en el mismo día que el anterior, mientras que en el manga, se dice que pasó una noche, antes de que los oficinistas se peleen, en el anime, se ven sus tarjetas de presentación, uno dice Mendebranco, y el otro sin pensamientos, dado a entender que solo son dos tontos que pelean sin razón, también en una tarjeta, se ve el nombre de una compañía que voy a mencionar en la sesión de spoilers, el juego de cartas que eligió Rentano fue la solterona, ese consiste en evitar obtener la carta sin pareja, de ahí su nombre, un cambio de escena se da cuando se explican las cosquillas, en el anime aparecen los protagonistas en forma chibis, donde las chicas le hacen cosquillas a Rentano, mientras que en el manga, aparece un señor al que se le cae su peluca, y una chica se ríe de esto, la reacción de las chicas al escuchar que el perdedor recibiera cosquillas, es similar al manga, con la diferencia de que aquí, había unas onomatopeyas amenazantes, que hacían referencia a Jojo's Bizarre Aventure, en el anime esto fue eliminado, y se puso un fondo de fuego, cuando Karane pierde, en el anime se le ve su carta, siendo esto un comodín, en el manga nunca se vio que carta era la solterona, y a Karane no se le veía con nada en la mano, cuando Hakari pierde, se puede ver una expresión divertida de Karane decepcionada, mientras que en el anime la pusieron de espaldas, además en el anime, se puede ver la carta comodín, pero en el manga como dije, nunca se mostró que carta era la solterona, en el manga la felicidad de Hakari al perder, fue más larga que en el manga, en el anime, aparte de darle más diálogos, se le vio dando un pequeño baile de victoria, cuando Shizuka pierde, se ve a Hakari, purificado si no se mojó por las cosquillas, ese no viene del capítulo, sino de un extra del tomo 1, cruzadamente en la animación, no se mostró su lunar en el muslo, además a Shizuka, se le vio con la carta comodín en las piernas, en el manga pasaron directamente a Rentaro, acercándose a darle cosquillas, durante el enfrentamiento de Hakari y Karane, se eliminaron dos referencias del manga, en uno aparecen nuevamente, las onomatopeyas amenazantes de Jojo, así como eliminar una referencia a Kaiji, en un diálogo de Rentaro, Kaiji es una serie donde un protagonista, es desafiado en diversos juegos de apuestas, cuando Rentaro pierde, al igual que con las chicas, se le ve la carta comodín, en el manga no se veía que carta era, en el manga, Hakari dice que Shizuka, es como un muro para ella, mientras que en el anime, se dio un mejor vistazo, sobre como Hakari se la imaginaba, de paso se la vio el lunar de su muslo, tal vez como compensación, por omitirla en la escena anterior, algo minúsculo, es que se eliminó la expresión, de Shizuka con ojos simples, cuando Rentaro se va del lugar, el capítulo 5, se empieza a adaptar, cuando Karane le habla a Shizuka, cuando las tres quedan solas, dicho de paso, el capítulo 5, iniciaba con una ilustración a color, con las tres novias, con temática de ángeles, cuando Karane le pregunta a Hakari, si busca pelea, en el anime están separadas, mientras que en el manga, estaban más cercanas, con Karane casi poniéndole un dedo encima, cuando Shizuka dice que tiene miedo, en el anime, Karane la dejó de sujetar, por las provocaciones de Hakari, mientras que en el manga, aún tenía una mano sobre Shizuka, las lágrimas de Karane, cuando se pone triste, por creer que daba miedo, desaparece cuando Shizuka, le dice sus virtudes, mientras que en el manga, ella todavía tenía una lágrima, el monólogo interno de Rentaro, es cambiado en el anime, en especial se eliminó una escena, donde piensa que Karane, tal vez se lleve mal con Shizuka, después de que Rentaro besa a Shizuka, en el anime, Hakari se burla de Karane, a un lado de ella, mientras que en el manga, lo hace mientras le agarra del brazo, en el anime, se eliminó una escena, donde se le veía el lunar a Hakari, cuando se acercaba, a recibir un beso, cuando Karane se acerca, por su beso, ella camina lentamente, y se pone a mirar, al lado contrario de Rentaro, en el manga, ella aparece inmediatamente, adelante de él, y mirando hacia su posición, a partir de aquí, todo ocurre, al igual que el resto del capítulo del manga, a no ser que quieran contar, cosas minúsculas, como que Rentaro está feliz, por la variedad de respuestas, de sus novias, y que al final, todos serían por la situación, ahora pasamos a las ilustraciones especiales, como es costumbre, se realizó una votación en Twitter, sobre cuatro momentos del episodio, donde el ganador, sería una imagen de fondo, para smartphones, los momentos fueron los siguientes, las novias sonrojadas, por como Rentaro les presta atención, las chicas recibiendo, las cosquillas de Rentaro, Hakari y Karara, encantadas por lo adorable que Shizuka, y las tres novias conviviendo como amigas, la escena más votada, fue la de las cosquillas, algo que se veía venir, porque sus reacciones fueron muy cómicas, Karara poniendo una cara sugerente, sin querer, Hakari demostrando demasiada felicidad, por ser tocada por Rentaro, y Shizuka ríos, por medio de su teléfono, a que Juno, la diseñadora de personajes del anime, realizó una ilustración, por conmemoración del cuarto episodio, que debido a que salió por fechas cercanas, al Halloween, se vio a las novias disfrazadas, el dibujo está basado, en una portada del manga, del cual hablaré en la sesión de spoilers, otro dato, es que la ilustración, Deben tuvo otra versión, que salió en Halloween, donde aquí se ven a las chicas como zombies, y las palabras Happy Halloween encima, el director del anime, también hizo una ilustración, para el cuarto episodio, aquí se vio que dibujó, a las tres novias abrazadas, ahora pasados a la sesión de spoilers, si eres alguien que solo vea las 10 novias, por el anime, y no quieres saber que pasa en el manga, te recomiendo que te pases, a la parte de la conclusión, como dije antes, cuando los hombres oficialistas, están a punto de pelear, primero se les ven, sus tarjetas de presentación, en uno de ellos se le ve la palabra Funky, que significa en serio, eso es una referencia, al grupo Super Serio, una compañía que hace bienes y servicios, de demasiada calidad, como unos vallos termales con excesos, o unas deliciosas coles, que causan adición, nuestros protagonistas, han tenido más de un conflicto, con sus productos, la ilustración de Halloween, que hizo la diseñadora de personajes del anime, está basada en la portada del capítulo 76, ese surgió cuando la novia 16, fue introducida a la familia, en esa portada, todos los personajes están disfrazados, por ser de temática de Halloween, los disfraces de la ilustración, vienen de dicha portada, Hakari como monja irónicamente, Karari como policía, donde mantiene raya a Hakari, y Shizuka como un pirata con su perico, lo interpreto como que el perico, viene a sustituir a su teléfono, ya que estas aves se caracterizan, por imitar los sonidos humanos, otra curiosidad sobre esa portada, es que se ven un par de calabazas, con expresiones inusuales, que ahora parece que fueron pistas, de las siguientes dos novias, una con la expresión enojada, que representa la cabellosidad de Kishika, la novia 17, y una con la expresión alegre, que representa la sonrisa de Ako, la novia número 18, en el capítulo 66, Karen le trajo como ingrediente, caray para un estofado, aquí Hakari se burló, de que la comida se lleva, casi igual a la chica, la forma de reírse de Shizuka, por medio de su teléfono, fue usada en un interludio, de la novela ligeria de las 100 novias, aquí Shizuka y Nano, van un show de comedia, donde Shizuka, se la pasa riéndose, por medio de su celular, mientras que Nano no se ríe, por andar analizando toda la situación, ahora con mi opinión del episodio 4, directamente me gustó, en ese episodio vimos por primera vez, como una nueva novia convive con el resto, en lugar de que eso genere conflictos, se crean nuevas amistades, pero sin dejar atrás el romance con Rétaro, que es la cosa que las unió en primer lugar, las escenas que más deseaba ver, eran las cosquillas, y desde luego, los besos con las novias, ya que es la primera vez que vemos, que se besan de forma individual, comprendo por qué algunas escenas fueron cambiadas, pero no voy a negar que me hubiera gustado ver, como Rétaro se esfuerza por las chicas, afuera de su compañía, o mantener la lágrima de Karan, ya que eso daba a entender, que es una chica más sensible, de lo que aparenta su fuerte personalidad, en el siguiente episodio, veremos a la cuarta novia, una chica eficiente, bueno eso es todo por ahora, si el video te gustó, deja un like, suscríbete, y activa la campanita si todavía no lo has hecho, les dejo mi patrón por si quieren, y pueden apoyar el canal, y de paso a decidir, el tema del siguiente mes, yo me despido, recordarles que soy el Gasset, y lo merece un mundo, 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 Gracias por ver el video.